¿Qué es la fractura de supracondilia? Las fracturas cerradas ocurren preferentemente en niños más chicos, con una edad promedio de 5 años, en cambio las expuestas, las fracturas de supracondilia expuestas ocurren en promedio en niños más grandes, estamos hablando de alrededor de los 9 años. Y cuando hay complicaciones, estas fracturas de supracondilia, como las lesiones neurovasculares, que son raras de ver, también ocurren en niños más grandes, alrededor de 7 años de edad. Y estas complicaciones neurovasculares ocurren muy rara vez cuando hay una fractura cerrada, pero más o menos en un 12% cuando son fracturas expuestas. Y siempre ocurre en la época de primavera-verano, que es cuando hay más actividad deportiva en los niños. Todos sabemos que la fractura más frecuente alrededor del codo y la mayoría de las que van a ser quirúrgicas van a ocurrir en extensión. En cuanto al tratamiento de primera línea, hay amplias publicaciones y hay amplio consenso que la primera opción es hacer reducción cerrada y ficación percutánea con las típicas publicaciones, acaso dos por lateral, divergentes, que cruzadas, y hay evidencia a favor y en contra, estudio in vitro de todos tipos. Pero siempre hay un grupo de pacientes que la reducción cerrada no va a ser posible y ahí viene el tema a considerar de cuándo vamos a abrir una fractura. En general, vamos a abrir las fracturas cuando son irreductibles por métodos cerrados y la mayoría de las veces esta irreductibilidad se va a deber a esta ojal que hace el músculo brachial, el fragmento proximal, y que queda enganchado y con las maniobras de ordeña, de diferentes tipos que conocemos todos, no se logra reducir. Y la otra cosa que impide la reducción va a ser que realmente se interpone la cápsula articular o el periodo osteopropiamente tal. También vamos a considerar la reducción abierta cuando son fracturas expuestas, que también va a depender la magnitud de la exposición y por el segmento donde se produjo la exposición. Pero como hay que hacer aseo quirúrgico, el tener el hueso a la vista puede facilitar la reducción en estos casos. Y cuando hay compromiso neurovascular, la reducción abierta obviamente va a ser de regla para poder visualizar el nervio o la arteria comprometida. Y cuando hay un síndrome compartimental, obviamente el abordaje ya es distinto, lo que vamos a buscar es descomprimir los compartimentos. Entonces los abordajes que están descritos para las fracturas supracondilas cuando lo vamos a hacer abierta, el posterior, el anterior, el medial y el lateral. Y el tema es definir cuál es el mejor abordaje, no solamente basado en la experiencia de cada uno, lo que uno ha visto hacer, sino también haciendo consideraciones con respecto al desplazamiento de la fractura, qué nervios o qué estructuras va a comprometer con mayor facilidad. Cuando tenemos fracturas con desplazamiento póster o lateral, es más probable que el fragmento proximal enganche el nervio mediano o el interocio anterior. Cuando tengo fracturas en flexión que son raras de ver, es más probable que haya compromiso del nervio unar. Y cuando son fracturas con desplazamiento póster o medial, es más probable que se produzca una lesión del nervio radial. La otra consideración para elegir qué abordaje voy a hacer es el patrón de la fractura, el tipo de rasgos que estoy viendo en este estado, y también el compromiso de hematomas de la piel que queda enganchado, como hemos visto siempre, umbilicada la piel con el rasgo de la fractura, que no es bueno meterse a través de esa zona por los riesgos de licencia e infección posterior. También el periósteo, como hemos dicho, se puede interponer, tengo que considerar al pensar en el abordaje cuál va a ser el mejor método para dejar la mayor cantidad de periósteo que me ayude en la estabilidad e interponer lo que me está impidiendo la reducción. Entonces, el abordaje medial nos va a dar una mayor facilidad para ver las estructuras mediales, especialmente las fracturas de inflexión, porque nos da un mejor acceso al nervio ulnar, y sería, en teoría, recomendado cuando tenemos galas tres posterolaterales, y que son estas fracturas, las posterolaterales, las que tienen con mayor frecuencia y dificultades la reducción. El abordaje lateral estaría recomendado en las galas tres posteromediales, porque en estos casos hay mayor riesgo de lesión del nervio radial. El problema del abordaje, que el abordaje mismo, dependiendo de la extensión que se haga, considerando la deformidad que vamos a tener en ese paciente por las maniobras previas de reducción, si uno se extiende a proximal, tiene riesgo por el mismo abordaje de lesionar el nervio radial, más aún si es que no había una lesión previa. Y el resultado cosmético del abordaje lateral, generalmente no es muy satisfactorio. En los abordajes laterales del codo, que dan cicatrices hipertróficas con mayor facilidad. El abordaje posterior, que en muchos centros fue el que se vio siempre como el de más fácil acceso, es el que está más en desuso hoy en día, y hay varios trabajos que han demostrado que el que realmente tiene mayores complicaciones y que uno ya debería desechar como alternativa. Se recomendaba hacerlo trans-tricipital, no con osteotomía del olecranon, identificar siempre el nervio unarseo, no va a optar por este tipo de abordaje, pero el problema es que al hacerlo trans-tricipital, el riesgo de osteonecrosis y la troclo-humeral es real, y hay publicaciones con series de casos de necrosis a este nivel. Y por lo mismo, el que tiene mayor riesgo de dejar restricciones de la movilidad en los pacientes. Y de todos, el que tiene el peor resultado cosmético. Entonces, hoy en día, lo que se recomienda es el abordaje anterior, que uno parte con una incisión a través del pliegue del codo, que se puede prolongar hacia proximal o hacia distal, según las estructuras que uno quiera ir a liberar, o lo que esté interpuesto que nos impida la reducción. Este abordaje nos permite tanto acceder a las estructuras mediales como laterales, y aunque cuando uno recién lo plantean, dicen, no, debe ser más riesgoso, va a encontrar la arteria, el nervio ahí mismo, en general los que ya lo han hecho han visto que en realidad es mucho más fácil que los otros abordajes descritos. Independiente del abordaje que uno elija, todas las series han demostrado que no hay diferencia en el resultado de la reducción final a nivel radiográfico, independiente por qué abordaje uno tome, no hay mayor riesgo de infección según los diferentes abordajes, el mayor riesgo de daño neurológico está dado en el abordaje posterior por las lesiones del nervio ulnar y en el abordaje lateral por las lesiones del nervio radial que uno puede hacer, y no hay mayor riesgo de síndrome compartamental post-reducción abierta con ninguno de ellos. En suma, la reducción abierta siempre va a tener un rol, todos los que conocen al doctor Solongo recomiendan, antes de abrir, usar el fijo de externo, pero todas estas publicaciones del fijo de externo son más bien europeas, en el mundo norteamericano no se publica como alternativa ante la reducción abierta del fijo de externo, por lo tanto sigue teniendo un rol, y de todos los abordajes descritos, toda la literatura actual tiende a apoyar, partir con el abordaje anterior, porque independiente del desplazamiento que tenga, inicialmente nuestra fractura nos va a permitir acceder a cualquier tejido interpuesto o a reparar cualquier lesión neurovascular asociada que haya. Gracias. 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 Gracias.